Pero creo que con lo de ayer ya estamos a horas de ver otro técnico cesado en el fútbol mexicano. Y es que lo de Juárez es una decepción. Creo que Hernán nunca le encontró la forma al equipo y con todo y refuerzos nunca fueron fuertes. Ni de locales y mucho menos de visitantes. Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles este sábado. Ya se juega la fecha 13. Puebla ganó en Juárez. La directiva de Bravos ha hecho un gran esfuerzo por consolidar el equipo en primera división. Han invertido, han contratado buenos futbolistas, llevan buenos entrenadores. Le han dado continuidad a Cristante. Pero creo que con lo de ayer ya estamos a horas de ver otro técnico cesado en el fútbol mexicano. Y es que lo de Juárez es una decepción. Creo que Hernán nunca le encontró la forma al equipo y con todo y refuerzos nunca fueron fuertes. Ni de locales y mucho menos de visitantes. Así que estamos pendientes porque Juárez quiere por lo menos salvar el torneo y meterse al repechaje. Ya veremos. Hoy tenemos partidos muy atractivos. Quiero ver Pachuca Cruz Azul, favorito del equipo de Armada. Quiero ver el Monterrey Cholos, favorito del equipo de Bucetich. Quiero ver América León, sin favorito del enfrentamiento entre los equipos de Ortiz y del Arcamón. Es lo más atractivo de esta fecha. Partidazo, partidazo de dos que van a estar peleando por el título. Quiero ver el clásico Tapatío, a ver si Paunovic logra levantar las chivas. Me parece que el favorito es el Atlas. Y si Guadalajara pierde, ya sería una crisis muy peligrosa de cara a la fase final del torneo. Entonces reitero, creo que estamos a horas de que otro técnico, lamentablemente, porque lo quiero mucho, se quede sin trabajo. Y él es Hernán Cristante Mandarino. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Les mando un fuerte abrazo y platicamos el día de mañana.